El día nos planteaba el intendente la problemática, por supuesto, que estamos viviendo y estamos en acción conjunta con los clubes que vamos a comenzar a visitar, voy a comenzar a visitar esta semana y bueno, nos reuniremos el día viernes, va a tener un panorama más certero de la situación y vamos a traer cuatro vacas mecánicas que nosotros tenemos en algunos lugares y hoy día tengo disponible cuatro, las cuales con soja vamos a hacer leche de soja, milanesas, hamburguesas y dulce, las cuales las vamos a poner en funcionamiento para amortiguar un poco la problemática que tenemos para abastecer a la gente que está necesitando hoy día un poco más de alimento. Y bueno, vamos a trabajar en conjunto como lo hacemos siempre, nuestra institución está siempre cerca de la población, la idea fundamental de Rotary es brindarle siempre una mejor calidad de vida a la comunidad y bueno, en eso estamos y nos vamos a proponer con los clubes de San Rafael a estar presente con la comunidad de esta zona que siempre está al lado de nuestra institución. Vamos a visitar Malarue, San Rafael, San Rafael Este, Gaia, que ya hemos estado reunidos este fin de semana, Cañada Seca y Real del Padre. Es un equipo automático que realmente le proveemos soja y con una nutricionista, con distintas recetas que hay ya establecidas. Esta máquina produce, como te digo, leche de soja, también podemos producir hamburguesas y milanesas y bueno, y hemos incursionado el tema de dulces también, que bueno, está funcionando bastante bien. Ya está funcionando en Cañada Seca, ya están elaborando dulces, así que con eso ya vamos a comenzar a... La idea es proveer, ponerlas y hacerlas producir a las cuatro y que la Intendencia vea de cómo va a ser la distribución de esos alimentos, a qué sectores vamos a comenzar a proveer principalmente. ¿Durante cuánto tiempo está regresada? Las vamos a dejar en forma permanente acá. ¿Qué cantidad se puede producir un día a día? Mira, según la cantidad, la necesidad, las máquinas pueden trabajar las 24 horas, no hay problema. Estamos casi en leche de soja, estamos casi en 40, 50 litros la hora, así que no se puede producir mucho, no hay problema.